La ejecución le gustó a los jueces, pero que calificación tan elevada comparado con el primero, Dmitry Savitsky, de 12.875. Caramba, vámonos del otro lado con Julia Steingruber. Extraordinario el grado de dificultad, que buen primer salto de esta competidora, aquí vemos el resorte hacia el frente, como rechaza, hace un giro y medio, es extraordinario lo que hace. Es tanta la potencia que tiene, que a la hora de caer, dáose un salto hacia atrás. Aquí vemos una vez más, como esa carrera de 15 a 20 metros tiene que ser explosiva, rechaza, y da rápidamente ese mortal con giro y medio, para poder elevar su puntuación. Recordemos que cada una de las gimnastas tiene dos oportunidades, tiene dos saltos, y cada uno de estos saltos tiene que ser diferente. Aquí vemos como los jueces deliberan, checan que estén cumpliendo perfectamente con lo requerido, tú ya lo habías comentado, Jorge, que son dos paneles de jueces, y cada uno de ellos califica aspectos muy importantes, tanto el valor de ejecución, el valor técnico y el grado de dificultad. Aquí está la primera evaluación que se hace a Julio Steingruber, con este puntaje en la dificultad y en la ejecución, y va por su segundo salto. Mucho mejor, mucho mejor. Ahí está. Se sumarán estas dos puntuaciones y así obtendrá la calificación final. Aquí es una sucajara con un giro, como bien lo comentas, Jorge, plantando muy bien el ejercicio, será muy bien calificado. Aquí vemos como entra, rechaza perfectamente, la posición de las piernas es muy buena, la posición del cuerpo es muy compacta, lo cual hace que tenga una buena calificación y no sea penalizada por los jueces. Sí, sobre todo de que su ejercicio al culminarlo no se estropee, hablaste de la rigidez en las piernas. También no podemos dejar a un lado la belleza de esta competidora, de esta suiza, Julia Steingruber, esperando su calificación. Aquí está, después de sus dos saltos, ranqueada en el primer sitio, 14.250.